¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los juiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar con la música del pueblo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. Música 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 Música